Hoy quiero darte algunos consejos para los que van a hacer su internado de medicina en algún hospital. Comencemos. Número 1. Necesitas unos buenos zapatos que no sean tan apretados y que sean súper cómodos. Te recomiendo que puedas usar tenis, es recomendable ya que son cómodos, pero mejor si no son de amarrar ya que lo puedes retirar cuando necesites descansar. Y que cuando hagas turno o algo, busques unos zapatos croc como estos, pero que sean mejor cerrados, que no estén abiertos ya que eso te va a ayudar a protegerte de cualquier cosa que se pueda caer en la cirugía, ¿no? Entonces estos con huequitos los puedes usar tanto para cuando estés haciendo consultas en un consultorio y los cerrados cuando vayas a entrar a quirófano. Son muy cómodos y eso es el punto número 1. Como siempre tener como tipo un estuche así, donde tienes que tener tu espectroscopio que es muy importante, tu termómetro, para medir la presión arterial ya sea de estos o el otro, que tú quieras, una linterna que sería para el bajalengua, puedes usar también un termómetro de oído y obviamente tu oxímetro, que eso es lo más importante. Siempre intenta llevarlo así ya que ponle tu nombre para que no se te pierda. Y algo muy importante, muchos lapiceros. Lleva lapiceros negros, azules, rojos, resaltadores, porque a veces vas a tener que estudiar ahí, subrayar, vas a tener que prestarle al amigo o a la amiga, inclusive hasta a los doctores y es importante que tengas muchos lapiceros, corrector, borrador. Siempre intenta llevar mucho de esto y guárdalo. Y lo más importante es que siempre tengas tipo así, una libreta o así como tú quieras, donde tomes apuntes. ¿Por qué te recomiendo una así? Porque cuando tú estés con el doctor, a veces le va a ocurrir preguntarte algo o para tú tomar apunte de cómo está tu paciente o a quién tienes que hacerle una evolución. Y cuando ya te toque presentar al paciente, te recomiendo usar una así, donde tú puedas poner tu hoja y se vea más presentable porque lo agarras así y presentas a tu paciente. Y lo bonito de esto, no sé dónde lo pueden conseguir, es que tú puedes guardar aquí también, puedes guardar tu libreta, pero como te digo, no vas a estar con esto todo el día, entonces yo te recomiendo una libreta donde entre en tu bolsillo y tu lapicero aquí. Esos son unos tips súper importantes para el que va a ser su internado de medicina en este año. Y obviamente, por favor, siempre lleva una pijama extra, guárdalo en tu casillero porque te van a dar un casillero por alguna que otras cosas que pueda pasar. Así que eso son lo que tú necesitas para comenzar muy bien tu internado. Así que espero que estos tips te hayan servido.